Hola gente, este es un nuevo video. Vamos a implementar una nueva modalidad de juego. En esta consiste que cada equipo usa un joystick, pero usa solamente una parte del movimiento, y otro va a hacer la parte de los pases y patear a largo. Vamos a ver cómo sale y si es divertido. Y no se olviden siempre de dar comentarios de qué modalidades y las usas tienen que empecemos a probar. Creemos que esta va a ser divertida, así que bueno, ven para este par de videos. Para putear. Para putear al compañero más que nadie. Y tenga paciencia porque esto es re complicado. Hoy vamos a hacer real, ¿no? Esto no va a hacer. Tranqui, marca tranqui. Marca tranqui. Hay que marcar viola, boludo. Si, otra vez, otra vez. Si, pedale. AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Porque como que quiero sacarte el chat y decir yo que lo voy a moverme, boludo. Que bien que la dice... Como que lo hizo. Pento el botón. Cuidado. ¡NOOOOOO! ¡No se puede creer, tío! ¡Comete toda la bola de todo! ¡Dijo de puta! ¡Si vos le pegaste mal! ¡Si! ¡Ya le pillaste! ¡Borracho! ¡Apuntaste mal! ¡Dale! ¡Ojo! ¡Pará! ¡Déjate de securizarte! ¡Ey! ¡Mercé! ¡Ey! ¡A la conexión! ¡A la conexión! ¿Se quedó abajo? ¡Si, si! ¡A abajo! ¡A Ronaldo! ¡A Ronaldo! ¡Dale! ¡No! ¡A Ronaldo! ¡Dale, Pacu! ¡Ey! 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 ¿Qué le pegaste a la encima de la puta? ¡Ahí está! ¡Listísima! ¡Si, si, si! ¡Pérale! ¡Pérale! ¡No! ¡No! ¡Se quedó abajo! 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 ¡Se quedó abajo abajo! ¡Se quedó abajo 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 abajo! ¡Lo que saqué, chabón! Lo que saque yo, ya me va bien Jajaja No se yo me tire boludo Estas jugando de a dos, pero no estas jugando de a dos, es como raro monedo Bien, 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 arriba, arriba Está jugando, está jugando Horrii, la que hace falta de a dos No, boludo te muevas Para adelante, cari Tranquilo, tranquilo, te tienes en los pies ¡Penal! Ahí esta el software Fíjate, boludo ¡No! Se comió la paga del banco, boludo No, boludo Es que es muy difícil, porque yo quiero dar pase y vos capaz que estas mirando para el otro lado y se pase mal No, boludo, espera un poquito Pero pase ahí, boludo, era rápido Charlemos, consensuemos Ya, chapeemos, eh No, boludo Bien, bien, bien Hace esto y se trrrr y va allá Si, te vas llevando para arriba, es inevitable Pase, pase ahí nomás ¡No! 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 ¡Acabo a mí! ¡Bien! ¡Dale! ¡Vas a ese! ¡Arco! ¡No, boludo! ¡Han atado! ¡Noooo! ¡Clocken! ¡No! ¡Boludo, puta! ¡Me lo da con la puta! ¡Boludo! Se queda abajo en el X No, Marcelo Corre, corre, que es rapidísimo Marcelo Muevelo, cae. Se mueve que lo mueve. Dale, vamos a centro, boludo. No, boludo. No, boludo. Es la única que pase ya arriba. Es muy difícil marcarlo. Nos mareamos entre nosotros. Dale, dale. Corre, corre. Ya le pego. Nooo. No, no. Corre, Pacu. Corre, corre. Si. Pégale, Pacu. La puta madre. Arriba. Otra vez arriba. Ahí está. Corre, dale. Vos corre, vos corre. Si, si, si. Dale. Y seguramente el parcero. Nooo. Nooo. El que sigue. El que sigue. El gato. El gato. El gato. Fue re difícil. Si, boludo. No, no. No, fue terrible. Ahí Pacu apuntó para yoyo para allá, boludo. Fue para la sorda. Pacu apuntó para yoyo para allá, boludo. Pará. Tranquilo, eh. Tranquilo, eh. Lo dijo banco, lo dijo banco. Lo dijo banco, lo dijo. Andas a jugar a lo, le dijo. Mirá, corre. Ahora corres, corres, corres. Machamos. Machamos otra vez. Bien, 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 bien. Centro, eh. Centro, centro. Centro. Centro, cabezalto. ¿Qué hiciste ahí, boludo? Yo cobrado, boludo. No, allá arriba, boludo. Bueno, no importa. ¿Cuál es esto? 3, arriba dice 4. El que sigue. El que sigue. La ida y la vuelta. Cholo, la tenés adentro. Bueno, boludo, muy bueno. Muy bueno, en serio. Muy bueno, Mati. Muy bueno, boludo. Es difícil, chabón. Me gustó más este que vendado. Bueno, gente, terminamos el video del FIFA fusionados. Esto fue una fusión, se podría decir. Creo que el mejor nombre es la FUSION HA, así. Y SOSUNO. Espero que les haya gustado, que se hayan reído con nosotros. La verdad que nos estamos divirtiendo con estas cosas nuevas que le metemos al FIFA. Para el final de la UEFA queremos una muy, muy especial. Así que necesitamos que tienen muchas ideas. Es verdad, por el final de la UEFA queremos saber boludo. Su cara ni sabe. Ah, bueno, no importa. Su cara ni sabe, porque estoy funcionado. Como uno. Como uno, claro. Así que bueno, nada, gente. Suscríbanse. Denle like. Compártanlo. Y no se olviden de hacernos en todas nuestras redes sociales. Hemos hecho el principio. Años en todas las redes sociales. Años en todas las redes sociales. Hemos hecho el principio. Hemos hecho el principio.